...porque las llamas me llegaban al vehículo, mucho calor. Entonces doy la vuelta para guardar en la cochera, guardo, cuando vuelvo, los bomberos ya habían apagado el fuego, fue muy rápido todo. Estaba envuelto en llamas. ¿Te da la sensación de que venía transitando ese vehículo, no estacionado? La verdad que no lo sé, porque cuando estaba incendiando, estaba parado, no había nadie. Heridos no sabe tampoco si hubo. No, no, tampoco, tampoco. Muchas gracias. Miren chicos, vamos a acercarnos hacia el vehículo, a ver si podemos cruzar la calle, y vamos a ver si podemos también dar con el dueño del utilitario, que nos dicen que sería una de las personas que está aquí, no sabemos cuál. Fíjense en el estado que ha quedado, porque se ha incendiado incluso por adentro. Da la sensación de que ha empezado en el motor el fuego. Disculpe señor, ¿usted es el dueño del utilitario? Ah, el muchacho, ¿usted es conocido? No. ¿No sabe qué pasó? No, no, no. Bueno, no, justo el dueño del utilitario, chicos, se retiró un poco más, seguramente está llamando grúa, seguro, bueno, las llamadas pertinentes en un caso como esto. Lo que no queda claro es qué fue lo que sucedió, porque da la sensación de que tal vez haya empezado el fuego dentro del motor, y decíamos, ¿no?, que venía transitando porque no está en posición de estacionarse, o tal vez al notar un recalentamiento haya buscado estar más cerca del cordón. Lo cierto es que se ha perdido prácticamente totalmente este utilitario, tanto en los asientos delanteros como el trasero y también la parte de atrás de este baúl. No quedó nada, incluso las gomas delanteras, dado la cantidad del fuego y sobre todo la temperatura que había logrado tomar pese al accionar de los bomberos, realmente ha quedado en llantas.